Hola, hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Aries un día más a este, vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Compartiendo Aries en el día de hoy con todos vosotros, vosotras lecturas y predicciones para este mes de febrero recién estrenado. Sacaré una tirada general bastante intensa para todos vosotros con este fantástico tarot y por supuesto pasándote esos mensajes que me den mis guías espirituales para ti. Después sacaré numeritos de la suerte para febrero y esas iniciales, esas retritas que serán iniciales de nombre, apellido o apodo de tu persona o personas de interés estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Y antes de cerrar vídeos pasaré información para si quieres participar en un sorteo y llevarte, obtener esos regalos que yo voy a estar brindando a los ganadores, ganadoras. Os diré cómo tenéis, de qué forma tenéis que participar. Pues con todo eso y mucho más, acompáñame hasta el final del vídeo para que no te pierdas nada. Os doy las gracias a los Aries que me regaláis like y visualizaciones y que compartís mis vídeos. Gracias como siempre a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. Esto es muy importante, ¿verdad que sí Aries? Como también lo es el hecho de que acimes la campanita en cada vídeo. Cliques en la opción que indica todas para que te lleguen todos mis vídeos, todo el contenido que subo a diario y con ello no te pierdas nada. Para Aries en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Tengo que recordarte, Aries, que son lecturas muy generales por ayudarte a tomar única y exclusivamente todo lo que te resuene. Y adaptarlo a tu situación. Lo que no, suéltalo, déjalo pasar, déjaselo al universo. Para Aries. A su vez son lecturas atemporales, no tienen fecha de caducidad. Aquí saldrán predicciones para ti, Aries, de cosas que ya te han estado pasando últimamente. Situaciones que tal vez te estén pasando en la actualidad o situaciones que estén por venir. Ya sea en febrero, marzo, abril o mayo. Porque algunos, si os pueden, las situaciones que os resuenen o que ahora no te resuenen, después te miras el vídeo, a lo mejor dentro de un mes o de dos, y te está resonando todo lo que hoy a lo mejor no te resuena. Eso es así. De todos modos, Aries, si necesitáis y queréis hacer una consulta por y para vosotros de manera totalmente privada y personalizada, solo tenéis que llamar a cualquiera de los teléfonos que tenéis en pantalla. Ahí te atenderá mi fantástico y maravilloso equipo de grandísimos, los mejores profesionales. Disponibles por y para vosotros las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. Mi gabinete no se cierra. Y te estarás hablando siempre con esa total y absoluta verdad, Aries. Sin mentiras, sin tapujos, aunque te duela. Es el buen profesional, lo demás es tontería. Comenzamos. Comienzo, Aries, con esa primera línea que va a corresponder a lo que tiene que ver contigo mismo, con tu persona. Contigo mismo, contigo misma. La primera carta que salió es la del mundo. Cinco de copas. Mucha tristeza por una situación sentimental con alguna situación, con alguien que tiene que ver con otro país o con alguien que tú has estado interactuando o estás interactuando o esto va a suceder. Esto te ha descolocado bastante, esta persona, esta situación. Pero, esta persona va a estar teniendo noticias de esta persona, se va a estar comunicando contigo. Y eso va a ser porque tú sigues amando a esa persona que de nuevo recobres la ilusión. Esa ilusión que habías perdido. Sí. No os clarifique y confirme el arcano 20, el juicio, que así va a ser. Esa persona se comunica contigo. No solamente nos lo dice el page de bastos, sino también el juicio, ¿vale? Aquí dicen lo que tiene que ver con orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos. Me dicen que tenéis que cuidar un poquito esa parte, ese grupo de aries que estoy sintiendo molestias en la zona de las lumbares o zona de los riñones, que si te persisten, lógicamente que vayas a tu médico. Veo también tema bucodental. Algunos de vosotros tendréis que acudir a vuestro odontólogo a lo largo de este mes de febrero, ¿no? Porque a lo mejor tenéis alguna molestia. Bueno, en otros de los casos a lo mejor tenéis que acudir porque te toca esa revisión que tenemos todos, ¿no? Cada equis tiempo. O porque te estás haciendo algún arreglo ahí, ¿de acuerdo? Es lo que me están indicando. Como siempre os digo, mis amores, cualquier situación de salud, a vuestro médico. La línea que tiene que ver con lo laboral, carta del carro. Aquí vienen grandes avances para ti en lo que tiene que ver con situación laboral. Puede que algunos de vosotros os estén seleccionando en dos sitios, porque aquí tenemos el dúo en el carro, en dos empresas a la vez y tengas que decidirte por una de ellas, ¿vale? Para otros puede ser un empleo relacionado con el mundo de los viajes, ya sea la conducción o el manejar, como llamáis en otros países, o ya sea a lo mejor en una agencia de viajes, por ejemplo, si pudiera dar el caso. Para otros u otras tendréis que desplazaros, a lo mejor te van a estar llamando en un sitio donde tú te tengas que desplazar a trabajar a otro pueblo, ciudad, ¿por qué no a otro país? Segundo grupo que estáis buscando trabajo, aquí el caballo de oros, también dice que te van a estar llamando en este mes de febrero y comenzarás a trabajar. Y para un tercer grupo que estáis en búsqueda de empleo, comienzo, un comienzo también, dice la es de bastos, comienzas a trabajar. Si tú tienes empresa, Aries, rey de fuego, rey de bastos, muy buena estabilidad, estáis ganando bastante, yo veo a la tercera carta muy bien. Emperatriz, aquí gran parte de Aries que tenéis entre esa propia muy bien, os va muy bien y os va a seguir yendo muy bien a lo largo del mes de febrero, recién estrenado. Lo que tiene que ver con el amor. A ver, as de espadas, y seis de espadas. Aquí algunos de vosotros os habéis tenido que alejar, dejando algo atrás, viajando para otro lado o un cambio de casa, pero aquí habéis hecho un cambio, lo vais a tener que hacer. ¿Vale? La justicia divina te va a estar ayudando muchísimo. Por otro lado, dan un segundo, que voy a sacar las cartas más. Yo os digo una cosa, por esta persona, por esta situación que lo habéis pasado mal, de nuevo viene equilibrio para vosotros. Esta persona retorna para donde tú estás, mira, persona con energías de aire o su ascendente en aire, retorna para donde tú estás. Y lo vais a estar celebrando juntos este encuentro, con este 4 de bastos. ¿Vale? Aunque tú tengas que viajar, o a lo mejor te marchas de manera temporal, ¿no? Pero si te fuese definitivamente a ese lugar, esta persona dice en mi guía que estaría dispuesto a irse contigo. Sí, porque lo que quiere, mira, dice loco, es un partir de cero. Se siente muy arrepentida. Se siente muy arrepentida. Personas que ya estáis en pareja. Aquí hay un grupo de vosotros que no lo estáis pasando nada bien. Diez de copas. A ver, porque aquí hay falta de comprensión por parte de ambos, o porque aquí no hay la comunicación que tiene que haber, pero dentro de esta situación que lo habéis estado pasando mal, de nuevo vuelve esa unión familiar, diez de copas. Y el as de copas te dice que porque esta persona, aquí hay mucha abundancia de amor, esta persona te viene de nuevo entregando, si es que habéis estado alejados, como si seguís conviviendo, pero ha habido una situación incómoda, esta persona, de nuevo, ese as de copas te dice que sigue locamente enamorado o enamorada de ti, y de nuevo vuelve esta unificación, diez de copas, as de copas, solo por amor, porque hay muchísimo amor. Dos de bastos. Personas que estáis solos y solas. Llega una persona con muchas energías de aire, o su ascendente en aire, alguien que viene para quedarse en tu vida, es una persona que tiene su don de espiritualidad muy bonito, sabe cómo relajarse, sabe meditar maravillosamente bien, son dos cartas las que me lo dicen, se dedica a esto, no se dedique, del mundo esotérico me refiero, pero es alguien que te va a saber dar mucha paz, te va a entender muy bien, tiene una espiritualidad muy bonita. Aquí hay otro grupo de vosotros que diez de espadas, os sentís, sigo con los solos y solas muy traicionados del amor, resguardando mucho tu corazoncito, ya no te fías de nadie. Habéis dejado atrás a una persona, a una situación que has visto que no te convenía, pero viene en cambio, dice la rueda del destino, que gira a tu sabor, mira, con el tres de copas, en un lugar de diversión, o en un lugar donde hay mucha gente, o de celebración, le vais a conocer a alguien, y arcano 19, el sol, alguien que va a ser tu pareja, por destino. Persona con muchas energías de tierra. Dame un segundito. Como os decía, con esa persona, con quien vais, se va a consolidar una relación muy bonita, es alguien con muchas energías de tierra, todo lo vivo, capricornio, ascendente, pudiera ser un leo también, que más hay el sol, pero genial. Vamos con lo que tiene que ver con tus finanzas, E.A.R.I.S. aquí tenéis como mucha desolación, dicen que guardes el equilibrio, y que dejes todo fluir, porque mira, aquí va a haber una comunicación, al respecto, de una situación, por la que tú lo estás pasando, bastante mal, a nivel económico, lo que te haya surgido, te vaya a surgir, pero viene una comunicación que trae un cambio, un cambio donde se arrasa con todo lo negativo, y comienzas a florecer, con cosas y situaciones nuevas, de nuevo viene ese equilibrio para ti, a nivel económico, A.R.I.S., esto para un grupo, para otro grupo de vosotros, dicen que nos decías, que no bajas la guardia, hay situaciones aquí, caballo de bastos, que se ponen en movimiento, se van a estar resolviendo, resolviendo con una solución, de un ascenso para tu economía, tenga que ver con una herencia, tenga que ver con un dinero que te deben, tenga que ver con un préstamo, que por fin te lo aprueban, tenga que ver con una ayuda, que tú has solicitado, para cada uno será una cosa diferente, recuperación de estabilidad económica, para otro grupo de vosotros, ¿vale? y aquí a algunos de vosotros, os va a estar llegando una persona, con muchas energías de fuego, como tú A.R.I.S., o Sagitario Ascendente, alguien que os vais a enamorar mutuamente, y esta persona te va a apoyar muchísimo, sí, para otros u otras, una situación que lleváis el mitad año, esperando desde el pasado, que ha estado ahí en bloque, esa situación, el colgado, sin moverse en absoluto, ahora tres de gastos, viene una solución, probablemente tengas que viajar, para quimiquitar esta situación, si hay un viaje, ¿vale? y vas a recibir lo que es tuyo, ¿de acuerdo? con muchas bendiciones, la economía vuestra empieza a llenarse de bendiciones, a partir de este mes de febrero, ¿de acuerdo? hasta aquí con las cartas A.R.I.S., y seguimos y continuamos, para A.R.I.S., trescientos veintiuno, el catorce, os estará dando buenísima suerte, a todos mis A.R.I.S., en general, también el cinco, el cincuenta y cinco, el número diez, el número diecinueve, el número veinticuatro, y ya está, y estaréis vibrando altísimo, y con gran sincronización, con el once, once, dos, dos, tres, 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 y siete, 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 como siempre os digo a todos los signos, los buscáis A.R.I.S., tanto a nivel espiritual, como a nivel angelical, como a nivel, si a nivel, lo he dicho bien, no, Dios mío, me he equivocado, no, 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 me he equivocado, lo he dicho bien, vale, vamos con tus letritas, que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés, en todos los ámbitos de tu vida, sea que ya estén en tu vida estas personas, o estén a punto de entrar, letra K, M, R, letra C de casa, han caído un montón, Aries, letra T, N de nadar, o de nadie, V de vida, P de poco, o de Paco, y U, vamos a poner aquí que se da mejor, y U de Úrsula, llegamos casi casi al final, Aries, me falta daros la información del sorteo, invitaros a que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis con amigos, con familia, en redes sociales, vía correo electrónico, vía WhatsApp, etcétera, y a que me regaléis, me regaléis una manita para arriba, un dedito para arriba, un me gusta, un like, que viene haciendo lo mismo, y si veis ese corazoncito que viene debajo del vídeo, que dice gracias, y clicas en él, que lo voy a agradecer muchísimo, porque me vas a ayudar muchísimo a mí, y al canal, para Aries, que no estéis, que no seáis miembros del canal, os invito, a uniros, a haceros miembros del canal, simplemente tenéis que clicar en la membresía, donde dice unirte, y ahí ya, Youtube te dará toda la información, que es muy sencillita, ¿qué pasa si me hago miembro del canal Maribel? Muy sencillo, que vas a estar obteniendo, a lo largo del mes entero, del año entero, una serie de beneficios, y de ventajas, espectaculares, como ya se benefician, y se pueden beneficiar de ellas, todas las personas, que son miembros del canal, ¿de acuerdo? Quiero daros también, las gracias a todas las personas, que ponéis vuestros donativos, de manera voluntaria, clicando en la membresía, donde dice Paypal, muchísimas gracias, de todo corazón, y bueno, ya paso a daros la información, Aries, si queréis beneficiaros, de una limpieza energética, que yo voy a estar regalando, un equilibrio energético también, y un abre caminos, de salud, trabajo, amor y economía, espectacular, solo tienes que, para poder participar, en el sorteo, llamar, y hacer una consulta, o varias, a lo largo de estos próximos 15 días, a mi gabinete, a cualquiera de los teléfonos, que tienes, en pantalla, ¿qué haces una consulta, en estos 15 días? Bien, yo voy a estar, incluyendo en ese sorteo, también a las personas, que hagáis una consulta, si haces más, bueno, pues más opciones, vais a tener, de que yo, os seleccione, a las personas, que lógicamente, si en estos 15 días, te han consultado, dos o tres, o cuatro veces, pues, más opción, de que yo te pueda, incluir en el sorteo, deciros, que voy a seleccionar, a ganadores, y ganadoras, tanto a chicos, como a chicas, de diferentes países, incluido España, como ya lo hice, en el sorteo anterior, que estuve regalando, nueve consultas, de 20 minutos, cada una, gratis, a las personas, que han salido, ganadores y ganadoras, ¿de acuerdo? Y que las fui llamando, uno por uno, a sus móviles, como lo haré ahora, los que salgáis ganadores, os llamaré, soy Maribel, ha salido ganador, o ganadora, te diré, yo haré, mi trabajo, desde aquí, desde mi altar, mi ceremonia correspondiente, para vosotros, y os indicaré, cuando hable con vosotros, esos baños, que mis guías, en ese momento, hablando contigo, me indiquen para ti, esos baños de limpia, esos baños energéticos, y esos baños, por último, que ayudarán, a que esos caminos, a la vez de lo que yo estoy haciendo aquí, desde aquí, los baños, lógicamente, no me los puedo dar yo, por vosotros, o los tenéis que hacer vosotros, y a mí me gusta trabajar bien, no a lo loco, entonces, yo os podría decir, bueno, yo voy a estar haciendo esto, a la distancia, y tú no tienes que hacer nada, no, eso no es así, yo haré mi trabajo, desde la distancia, haré mis ceremonias correspondientes, para cada uno de vosotros, de los ganadores, desde mi altar, con mis santos, y con mis guías, pero tú tendrás que hacer, la parte que te corresponde a ti, que será, cuando yo esté haciendo esa limpia, los baños de limpia, que yo te indique, que me indiquen mis guías, para cada uno de vosotros, cuando yo te esté haciendo, el equilibrio energético, los baños, que te corresponden, entendéis, a vuestro equilibrio energético, equilibrio de chakras, y cuando yo esté haciendo, el abre caminos, maravilloso, te estaré diciendo, para el abre caminos, mis guías te recomiendan, que te bañes con esto, que hagas esto, que hagas lo otro, que tienes que poner en tu hogar, esta ofrenda, que tienes las chicas, por ejemplo, tienes que llevar esta cosita, en el bolso, los chicos, en fin, lo que ellos me indiquen, para cada uno de vosotros, va a ser diferente, lógicamente, porque cada persona, es un mundo, y son situaciones distintas, entonces, Maribel, trabaja así, y yo si me pongo, a hacer una cosa, aunque sea de regalo, o la hago bien hecha, o no la hago, mis amores, así que ahí, ya sabéis, si queréis, participar en el sorteo, y ser uno de los ganadores, ganadoras, porque voy a seleccionar, a nueve personas, pues ya sabéis, a cualquiera, de los números, que tenéis en pantalla, mi equipo, tenemos turno de noche, mañana y de tarde, están las 24 horas, disponibles, por y para ti, de lunes a domingo, y todo el año, el llamar a mi gabinete, es entrar de manera inmediata, sin demoras, y resolver, porque también os digo algo, en mi equipo, trabaja la alta magia blanca, en mi equipo, hay grandes, y maravillosos, santeros, y santeras, vale, hay maravillosos, chamanes, también, y maravillosas personas, que trabajan, otro tipo de magia, la magia natural, de toda la vida, de Dios, y, en fin, cualquiera de ellos, si tú tienes un problema, que tenga que ver, con una solución, que te tengan que ayudar, con la alta magia, o que te tengan que orientar, a nivel espiritual, lo hablas, con tu persona, con tu especialista, que estés hablando, mirará tu situación, y te estará ayudando, y resolviendo, en esa misma llamada, sí, sí, como lo oyes, Aries, en esa misma llamada, sin pedirte dinero, a cambio, te recuerdo también, Aries, que los minutos de la llamada, los pones tú, si así lo deseas, como, puedes elegir también, hablar con tu profesional, de preferencia, en todo momento, el profesional, con quien hables, te va a estar diciendo, esa total y absoluta verdad, sin tapujos, sin filtros, y sin mentiras, aunque te duela, vale, eso es así, así que yo voy a pasar, a daros, los nombres de un grupo, de mi extenso equipo, y bueno mis amores, porque no puedes ser tú, uno de los ganadores, o la ganadora, claro que sí, solo tienes que participar, de esa forma, y a la vez, te beneficias, de obtener una consulta, con un buen profesional, donde va a estar mirando, por y para ti, única y exclusivamente, con tu nombre, y con tu fecha de nacimiento, de acuerdo, bien, comienza a daros, unos cuantos nombres, un grupito, jazmín, luna, luz, etiopía, miranda, anabel, abigail, lía, alba la portuguesa, mamen, yolanda, sandra, caridad, samuel, ismael, juan, miguel ángel, jorge, jonathan, salva, amanda, conchi, cristina, lucía, anna, kati, gema, aura, rosy, esmeralda, candela, ruth, virginia, encarni, gladis, carmel maría, ada, áfrica, sofía, victoria, pilar, ruth, isiá, casandra, abril, esmeralda, ya la dije, gala y clara, por otro lado, bárbara, simón, zafiro, mencía, roberto, davinia, antonella, trini, trinidad, se han incorporado también a nuestro maravilloso equipo, Alejandra, Libertad y Claudia, también tres grandes profesionales seleccionadas por mí, como todos y todas, y creedme, Arias, que no he seleccionado cualquier cosita, de verdad, soy muy exigente, y más para este tipo de situaciones, que ha sido poner un equipo en las manos de todos vosotros, de mis queridísimos suscriptores, ¿vale?, a los cuales os quiero muchísimo, aunque no os tenga de cerca, aunque estéis en la distancia, y de verdad, y os agradezco muchísimo, el que estéis suscritos, suscritas a mi canal, el que compartáis mis vídeos, gracias también por esos mensajes de cariño, tanto a personas de Aries, como a personitas divinas y maravillosas, que tenéis otro signo, pero tenéis vuestro ascendente, vuestro sol, vuestro Venus, o vuestra luna en Aries, y me lo comentáis en el apartado de comunidad, muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, siempre, os quiero Aries, os deseo un mes de febrero maravilloso y espectacular, y os envío besitos, luz y bendiciones, chao.